Los que tienen el poder creen que tienen la razón, creen que el poder es un complemento de la razón y son dos cosas distintas. No solo el poder, los que tienen la oposición y la prensa, es decir, os está fallando el sistema, el sistema entero. Tiene que ver con eso, créame, que tiene que ver, vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. Se nos cayó la clase media, nuestra clase media era una clase media aspiracional, que pretendían cosas para sus hijos, y hoy no está pasando eso. Qué triste, qué triste, ¿no? Pero yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. Yo le puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida. La democracia siempre salva la vida, respeto la dictadura. No, 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 pero estoy diciendo que si nosotros comparamos el estándar de vida que teníamos hace 40 años atrás y el que tenemos ahora, sinceramente con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica, porque si no vamos a hacer autocrítica no vamos a arrancar nunca. Si nosotros creemos que está todo bien, bueno, olvidamos.